buenas amigos jornada no salgo de una cuando me meto en otra y dejó es que tiene más pesado vamos a ver qué puedo hacer yo os voy a comentar ahora lo que he visto por ahí a ver si lo poco que tengo en este teléfono vamos a ver por aquí a dónde era aquí vamos a ver yo he entrado me meto en mi facebook bueno pues ahí sale me meto en el facebook sale muchas cosas como sabéis de creadores vale o me meto y sale esto que eso una foto que sale ahí de unos pios vacas vale de acuerdo una persona que lo tiene puesto en su facebook es borrado para que no salga los nombres porque es darle publicidad a la gente yo con esto lo único que hago es darle publicidad a la gente entonces como no no tengo por qué darle publicidad a nadie pues es borrado para que no se vea quién es esa persona simplemente por eso si no sí que la pondría para que lo vierais pues esto vale está en el facebook esta foto en la en el perfil del facebook hay gente porque ha preguntado ha visto esta foto y ha preguntado no lo veis por ejemplo aquí qué bonito a ver si se ve bien hay qué bonito son nuevas adquisiciones y pone aquí son del año pasado si son del año pasado vale cuando tenga hijos para ceder avisa y esta persona le contesta ok vale pues cuando tenga hijos para ceder no va a avisar porque os digo yo esos pájaros esa foto esa foto es mía y esos pájaros están aquí en mi casa esa foto la tengo yo puesta en el facebook en mi facebook en la foto que subía facebook la veis esto de mi facebook lo veis aquí está la foto igual que tengo otras muchas pues subí algunas no todas las que mejor sale está pues también de pájaros para allá pues no la puse esa es la foto la veis ahí en mi facebook está entonces para mí me da igual que pongan mis fotos en un perfil del whatsapp en un perfil del facebook en donde sea me da lo mismo lo que lo que me molesta es que la gente les pregunte diga si son pájaros míos y luego de la gente bueno pues yo quiero cuando tenga mi avisa por ejemplo como en el caso y están engañando a la gente están engañando a la gente descaramente vale pues me puesto con esta persona por el contacto por messenger le escrito hoy esos pájaros de perfil son tuyos sí porque los tiene aún le digo lo tiene aún a ver por donde salía no ya no dios y le dicho claro cómo lo vas a tener esa foto es mía y los pájaros están los dos aquí en mi casa dice que te eres que tenemos que tú tienes pio vaca y vamos a ver si yo no digo que yo tenga pio vaca nada más es que soy yo el invento de los pio vaca o qué pasa aquí es que van directo a matar como yo digo todo el mundo tendrá pio vaca que tenga porque no a mí no me importa como que tiene ante granada a mí que me importa porque me importa que esa foto es mía esos pasos míos y está engañando a la gente está engañando a la gente está diciendo que sí que son tuyos y que quieren pájaros le ha dicho que ok ok no para están aquí en mi casa con esto que quiero deciros sin ánimo de crear polémica es para poner una alerta hay mucho por ejemplo anuncios mil anuncios que ponen fotos muchas de las fotos no siempre no siempre pero hay gente hay de estos pillos que ponen fotos de otros criaderos de otros creadores para hacer el anuncio más llamativo y para que poner buenas imágenes pues a ver si así pues pueden ceder más pájaros así lo hacen incluso a mí me ha pasado y mejor uno imagino que a más gente también que a la hora de hacer de pájaros pues le han puesto oye me puede mandar un vídeo tiene pájaros cantando si no te preocupes te mando y le han mandado por ejemplo vídeos de mí de mi pájaros cantando de mis pájaros que a mí me han mandado la gente por whatsapp y mira juan esta persona le he dicho que si tiene pájaros para que me mandara un vídeo como cantaban sus pájaros y si me ha mandado vídeos tuyos y igual sí vídeos de los que yo puedo subir algunos trozos al youtube y está igual o al facebook vale pues os lo digo por eso va a poner una alerta para que desconfiéis porque mucha gente parece que son muy buenos ricos pero a la sombra la hacen la hacen yo sé que hay gente que pone la foto la pone rotulada por lo mismo pone a ver a diario tal o fulanico tal o lo que sea le pone letra a los pájaros en la foto ya lo sé yo no lo hago nunca lo he hecho porque a mí me da igual la verdad que la gente ponga la foto mía para ponérsela en un perfil de un whatsapp de un facebook lo que sea pues la verdad que me gusta es un orgullo la verdad porque no pero no me gusta que la utilicen para que la gente les pregunte y engañen a la gente porque eso engaña a la gente eso engaña a la gente porque ni las fotos son suyas ni los pájaros tienen ellos porque es que aunque la foto sea en mi casa aquí vale puede ser la foto que la haya hecho yo pero yo vaya a cedido esos pájaros vale de acuerdo pero que esos pájaros están aquí en mi casa sabe lo que digo no entonces me molesta porque hay mucha gente muy inocente que se mete en cualquier sitio ve fotos y se cree que son pájaros de esa gente que lo ceden y que tienen eso y luego no tienen eso tendréis o vídeos de pájaros cantando simplemente es lo que me molesta lo demás no me molesta porque estén las fotos para allá y para acá para eso se ponen por ahí para que la gente la vea las comparta efectivamente me gusta ahora ya que engañen a la gente a mí a esta altura no me engaña ya casi nadie sabéis ya estoy muy turoteado y sé las artimañas pero siempre hay gente que es más inocente y se fía de todo y luego pasa lo que pasa luego si te pueden mandar pio vacas no se van a ser como eso puede ser porque eso no son los únicos que hay bonitos así ya está pero lo están engañando o están engañando que no son hijos de esos y son de la genética de esos no están engañando descaradamente eso es lo que me molesta y ya está bueno pues poco más que contaros poco más que contaros algunas cosas que se ve uno por ahí como lo que he visto yo a saber lo que harán a saber lo que harán y la imaginación que tiene la gente porque yo sé que hacen muchas artimañas lo sé porque hablo con mucha gente me cuentan cosas que le han pasado y que le han visto por otro lado y qué tal y qué cual y esto pasa siempre esto que en tener como yo digo no nos podemos esconder tarde o temprano uno ve algo por algún lado como somos tan conocidos todos seguida mira juan o mira fulano mira esto que he visto mira esto que han hecho o mira que mira esto que dicen y estamos todos muy muy localizados no podemos esconder el rastro porque dejamos muchas pistas por todos lados entendéis luego no podemos hablar con alguien por algún sitio y no sabemos quién es simplemente por un nombre o por algo que salga luego no sabemos que esa persona conoce a este conoce al otro tal y cual hay que llevar mucho cuidado bueno señores os hago este vídeo solamente para eso parecido a la gente la imaginación que tiene hasta dónde puede llegar igual que los que hacen anuncios en mil anuncios y porque algún día llegaron una pareja tuya o dos hace un año dos o tres o lo que fuera y tienen 100 pájaros o más y todos los pájaros son de timbrados medes o son de timbrados fulano o timbrados de mengano gente que estamos que suena mucho son conocidas porque se oyen mucho de esas personas que para qué lo hacen para sus pájaros decir que yo tengo pájaros tuyos yo tengo derecho a poner tu nombre y apellido que porque tú tengas pájaros míos en un anuncio tú tienes derecho a poner mi nombre y apellido no no está equivocado está equivocado así que los anuncios que habéis los mil anuncios yo los denuncié a mil anuncios y los quitaron todos 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 entendéis ahí no se puede poner juan pues puedes poner claro pedro antonio pues millones lo que no puedes poner nombre y apellido eso tenerlo claro que no es legal no no está bien en el momento que denuncias te lo borran el anuncio y si sigues haciendo tal y cual te pueden bloquear las cuentas lo hacen para eso pájaros de los mejores creadores no sé qué no sé cuánto fulano mengano 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 y a lo mejor fulano mengano mengano de algunos se le habrán comprar algún pájaro esporádico la otro ni siquiera tampoco y luego pasa lo que pasa que todos los pájaros como nos lo vamos a quitar de encima poniendo que son de fulano que está arriba del otro que hemos conocido en donde del otro que está esto que está claro es que no hace falta explicarlo pasa que vosotros la gente seguía ven unos pájaros hay una foto de unos pájaros de la timbra de las mejores líneas no sé qué fulano 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 y la gente dice uy pues estos pájaros hostia si son de fulano mengano mengano son buenos pájaros venga a recogerse pájaros de esos sí yo no digo que serán más caros serán más baratos pero cuando lo escuchéis cuando lo escuchéis podréis cuenta que no no son los mismos pájaros no son los mismos pájaros luego gente que mete pájaros de todos lados y pasa lo que pasa que luego son todos timbrados que luego son todos no sé qué y no 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 hay muchos que no digo yo que no y vosotros ya habréis dado cuenta pero bueno que cada uno haga lo que quiera yo no me meto cada uno que se ve los pájaros de la persona que le dé la gana ahí no me meto no me meto ahora cuando utilizan nombre y apellido de una persona sabéis es cuando ya ya va por otro lado o ponen fotos dice que si son suyas ya van por otro sitio entonces eso no lo veo bien lo demás perfecto ponen poder pueden poner pájaros de los mejores creados de mejores líneas lo que sea a veces verdad y a veces no es verdad pero bueno ahí ya está luego el que lo se lo recoge allá se entenderá lo que no que no pongan a terceras personas para beneficiarse ellos de darle salida a sus pájaros aprendéis o no por donde voy yo creo que se entiende muy bien venga pues solamente era eso para poneros un poquillo en alerta venga hasta luego adiós